Hace un tiempo aquí en el canal os analicé una solución de Nuki, concretamente el Nuki Open Air para poder automatizar el porterillo de casa. Muchos de vosotros me comentasteis es muy caro, son ciento y pico euros lo que cuesta, es una solución que se va de precio pues bien, atendiendo a vuestras peticiones, en esta ocasión vengo a hablaros de cómo automatizar el porterillo de casa por menos de 15 euros. Sí, sí, por menos de 15 euros. Así que nada, si queréis saber cómo hacerlo utilizando uno de estos, no os perdáis el vídeo. Bueno, ese dispositivo que os mostraba en la intro del vídeo es este que tenéis aquí, un relé Selly 1 un relé que se puede flashear para que sea compatible con HomeKit, como es mi caso para este vídeo o bien lo podéis dejar sin flashear y lo tendréis compatible con otros asistentes como por ejemplo Alex. Os voy a mostrar en este vídeo todo el proceso que tenéis que tener en cuenta para llevar a cabo esta automatización junto con las consideraciones previas, compatibilidades, herramientas que he utilizado, etc. Así que nada, vamos con ello. Para comprobar que vuestro portero automático es compatible con la solución que os muestro en este vídeo simplemente tenéis que comprobar si se puede abrir la puerta, es decir, si se puede accionar el telefonillo sin necesidad de que nadie llame desde el exterior, es decir, yo en mi caso tengo un telefonillo CityMax básico blanco y yo pulsando el botón este que veis aquí puedo abrir la puerta de la reja sin necesidad de que nadie toque desde el exterior. Luego, normalmente en el telefonillo tenemos un manual o una guía que en mi caso la tenemos justo aquí en el cual nos dice cómo se realiza la instalación del porterillo pero muy interesante es el esquema de conexiones que nos permite averiguar qué dos cables tenemos que utilizar para realizar la apertura de la puerta utilizando el relé SELY. Como podéis observar, en mi caso tengo cinco conexiones marcadas con 1, 2, 3, 4 y 6 y tendría que utilizar la conexión 1 que como veis es esta de aquí y aquí en la nomenclatura en español nos dice que es el abre puertas. Tendría que utilizar ese abre puertas junto con la número 3 masa común para cerrar el circuito utilizando el relé SELY. Es decir, se cerraría el circuito 1 y 3 y se abriría la puerta. Muy sencillo. Pues nada, una vez quitado el auricular del telefonillo retiramos este tornillo que estáis viendo ahí que sujeta la tapa del mismo, extraemos dicha tapa tirando un poco hacia afuera y dejamos la circuitería al descubierto. Fijaos la imagen de la circuitería, cómo coincide con la que os he mostrado anteriormente en el PDF que me he bajado de la web de CERMAX y ahí vemos las cinco conexiones con cinco cables de colores. Os recomiendo encarecidamente que le echéis una foto a estos cablecitos que son los que vienen de la calle para saber así en qué posición están y poder arreglar cualquier metedura de pata que hagamos en la colocación de los mismos. Para asegurarme que son las conexiones 1 y 3 voy a utilizar este cable el cual voy a introducir por la parte de abajo en la 1 y ahora en la 3 y como podéis observar la puerta se abre sin problema. Bueno pues aquí tengo el relé SELY1 que como podéis ver viene con un paquete muy sencillito un relé wifi muy interesante y muy económico. Podemos ver que tiene las conexiones 0 y 1 que es donde vamos a conectar los cables de apertura de puerta y luego L y N que es donde vamos a conectar la corriente eléctrica a 220 que vamos a coger también aprovechando la que tenemos en el transformador del porterillo. Yo ya he conectado los cables L y N, es decir fase y neutro para que me sea más fácil su conexión después a lo que es la toma de corriente de la pared. Justo debajo del telefonillo tengo una caja de registro que contiene lo que es el transformador que pasa la corriente de 220 voltios a 12 voltios necesaria para funcionar el porterillo. El cable que contiene los pequeños cables de conexión que vienen desde el exterior sube hacia arriba por la pared y va directamente al porterillo como podéis apreciar en la imagen. Voy a aprovechar ese conducto para poder meter un cable de dos hilos que me va a permitir cerrar el circuito eléctrico del SELY1. Tener en cuenta que yo he utilizado un cable de audio que tengo en casa que es perfecto porque es muy finito y muy fácil de meter por el tubo. He utilizado una guía de plástico muy cortita que tengo en casa y que me ha facilitado mucho la vida a la hora de meter el cable por la pared. He desatornillado un poquitín el portero de la pared para tener acceso al tubo he metido la guía por él y voy a aprovechar para pasar el cable. Ahí ya tenéis el cable que va a ir directamente al SELY1 y que va a permitir hacer el puenteo para que se pueda abrir la puerta. Y ahí podéis ver las conexiones que he hecho del SELY1, es decir, por un lado tenemos la alimentación eléctrica que os comentaba anteriormente y por otro lado el cable de audio que es el que he subido por la pared con dos hilos y que cerrará el circuito de las conexiones 1 y 3 del porterillo para poder abrir la puerta. El SELY lo bueno que tiene es que como es tan pequeñito queda dentro de la caja de registro fijaos y no se ve para nada, es decir, muy muy discreto y fácil de colocar. Bueno pues ya tengo conectado ahí como podéis ver en el porterillo también los cables que vienen del SELY11 al conector 1 y otro al conector 3 y no lo he comentado pero es simplemente aflojar un poquito los dos tornillos correspondientes a esos números e introducir los dos nuevos cables junto a los ya existentes, es decir, en el 1 habría dos cables y en el 3 otros dos cables. Ya he colocado la tapa y el auricular del porterillo nuevamente en su sitio y como veis queda todo súper recogido y ya tendríamos el SELY instalado y correctamente funcionando para proceder al flasheo con HomeKit como veréis a continuación. Lo primero que tenemos que hacer es conectarnos a la red Wi-Fi que nos va a crear el SELY que como podéis ver tiene el aspecto SELY1- y una serie de números y letras. Una vez conectada a dicha Wi-Fi abrimos un terminal y escribimos el comando ifconfig espacio interfaz que en mi caso es en 0 para averiguar qué IP nos está dando el SELY, como veis 192.168.33.3. La copiamos, abrimos un explorador de internet y la pegamos ahí. Quitamos el 3 final, lo cambiamos por el 1 y ahí ya tenemos la interfaz web de administración de nuestro SELY1. Para conectar el SELY a nuestra red Wi-Fi pulsamos sobre Internet and Security, hacemos clic en Wi-Fi Mode Client y marcamos la casilla de verificación Connect the SELY device to an existing Wi-Fi network. Ahí escribimos la red Wi-Fi de casa a la que queremos conectar el SELY, en mi caso Andromeda, junto con la correspondiente Power de nuestra red Wi-Fi. Hecho esto pulsamos el botón Save y esperamos que el SELY se reinicie. Ahora al estar ya conectado el SELY a nuestra red Wi-Fi tenemos que ver en nuestro router qué dirección IP se le ha asignado. Para ello nos vamos a las opciones de red del router y en mi caso, como podéis ver ahí, le ha asignado la dirección 192.168.148. Esa es la dirección IP que tenemos que copiar para acceder ahora mismo a la interfaz de administración del SELY. La copiamos y pegamos nuevamente en un navegador de Internet. Como podéis ver, el iconito de Wi-Fi en el SELY ahora sí aparece en color verde y esto quiere decir que ya está conectado dicho dispositivo a nuestra red Wi-Fi. Tiene un montón de ajustes que podríamos utilizar si no queremos flashearlo con HomeKit, aunque yo en mi caso, por cuestiones domóticas, sí que lo voy a flashear como veréis a continuación. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita. Simplemente tenéis que localizar el botón suscribirse justo aquí de la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora sí, seguimos con el vídeo. Para flashear el SELY simplemente hemos de copiar la URL del firmware, en nuestro caso SELY1, os las voy a dejar todas en las notas del episodio, y cambiar la dirección IP por la dirección IP del SELY, que como ya habéis visto anteriormente es la 192.168.1.48. Copiamos todo lo que es la URL y nos la llevamos a un navegador, la pegamos y pulsamos Enter. Veis que aparece una pantalla con unas letras raras, no os asustéis, esto quiere decir que el SELY1 se está flasheando y hemos de esperar unos minutos a que vuelva a estar activo. Transcurridos unos minutos volvemos a acceder a la misma dirección IP del SELY1 y ya como podéis ver tenemos una interfaz web de administración más sencilla, que es la del nuevo firmware, que es compatible con HomeKit. Como veis el tipo de dispositivo va a ser Switch, recomiendo que uséis este para que HomeKit no os pida confirmación, y luego en el Input Mode seleccionamos Activación. Después movemos Auto Off y establecemos ahí unos 2 segundos y medio, que es el tiempo que va a estar activo el SELY1 hasta que vuelva a apagarse. Así es como si llamáramos al timbre durante 2 segundos. Si como digo usáis la opción Lock, que yo la he probado, tendréis que confirmar las automatizaciones de HomeKit para abrir la puerta. Entonces recomiendo que utilicéis Switch. Una vez hecho esto pulsamos el botón Save y ya tendríamos ese ajuste configurado. Después nos vamos a HomeKit Settings y pulsamos el botón Setup. Como podéis ver aparece un código QR junto con un código abajo, que es el que tenemos que usar en HomeKit cuando demos de alta nuestro SELY1 en la aplicación Casa de Apple. Lo copiamos, guardamos la imagen en algún lugar seguro y ya lo tendríamos configurado. Abrimos ahora la aplicación Casa de Apple y pulsamos el símbolo más de la parte superior izquierda de la pantalla. Pulsamos sobre la opción Añadir accesorio y escaneamos el código QR que previamente hemos guardado. Como podéis ver ahí me aparece una cerradura, pero yo lo cambié a Interruptor después de hacer el vídeo para que no pida confirmación. Aún así pulsamos el botón Añadir a casa. Esperamos unos segundos hasta que aparezca la opción Ubicación de la cerradura. En mi caso va a ser Entrada. Pulsamos Continuar y escribimos el nombre que queramos. En mi caso va a ser Verja. Una vez hecho esto pulsamos el botón Continuar. Nos informa que ya se ha añadido correctamente a nuestra casa. Ya la tendríamos ahí lista para ser usada a través de las automatizaciones o como podréis ver más adelante a través de unas pegatinas NFC muy chulas. Si nos vamos ahora a los ajustes del Selly a la opción HomeKit Settings podéis ver que ya está pareada, es decir, Pirate Yes, y esto quiere decir que ya está funcionando de forma correcta con HomeKit. Para seguir haciendo cosas chulas he utilizado una pegatina NFC, es decir, una pegatina por radiofrecuencia, para que cuando yo acerque el móvil a esta pegatina se accione el Selly y abra la puerta de la reja. Unas pegatinas muy pequeñitas, así duras, os voy a dejar el enlace de compra en las notas del episodio, con pegatina 3M que son rígidas y que nos permite, como digo, automatizar cualquier elemento de los que tengamos en la aplicación casa. Se pegan de forma muy fácil y yo la he colocado al lado de la puerta, en el interior, para que cuando salga de casa pase el teléfono por ahí y se abra la puerta. Como podéis ver, una idea muy loca pero muy chula. Para usar esta automatización nos vamos a la aplicación Atajos de Apple, pulsamos el símbolo más de la parte superior derecha de la pantalla y añadimos un atajo, en mi caso Salir Casa. Si queremos ponemos un icono y un color al atajo. Buscamos la opción Casa y elegimos la opción Controlar Hortensia. Pulsamos Ambiente y accesorios y elegimos el Selly que hemos añadido anteriormente, que como recordáis se llamaba Verja. Pulsamos Siguiente. En Verja elegimos la opción Abierta, para que cuando yo ejecute esta automatización se abra la Verja, pero ya sabéis que el Selly a los 2 segundos y medio la va a cerrar. Ya tengo creado el atajo Salir Casa y ahora en la parte inferior buscamos Automatización y nuevamente pulsamos el botón Más de la parte de arriba. Elegimos Crear Automatización Personal, bajamos un poquitín hasta llegar a la opción NFC. Pulsamos sobre Escanear para escanear la etiqueta que acabamos de pegar en la calle, acercamos el móvil a dicha etiqueta y le colocamos un nombre, el que queramos. En mi caso NFC Verja. Pulsamos OK y pulsamos Siguiente. Pulsamos sobre Añadir Acción y buscamos la opción Atajo, concretamente Ejecutar Atajo. Elegimos el atajo que queremos ejecutar, en nuestro caso Salir Casa y pulsamos Siguiente. Después desactivamos Solicitar Confirmación, pulsamos OK y ya tendríamos la automatización creada, para que cuando yo acerque el móvil a la Verja se abra la puerta. Vamos a probarlo, fijaos, acercamos el móvil a la pegatina NFC y la cerradura se abre durante dos segundos y medio, tiempo más que suficiente para abrir la puerta. Nos queda una automatización super chula. He de comentaros que esa pegatina que habéis visto antes NFC la he cambiado por estas de Xiaomi, que son un poco más caras. También os voy a dejar los enlaces de compra en las notas del vídeo, pero son más fiables. De hecho, he notado que el iPhone 11, que es con el que yo estoy probando esta automatización, funciona de forma más rápida. Eso sí, he de deciros que para pegarla en la puerta de la calle, he necesitado echar un poquito de glue 3, porque la pegatina que viene no es tan fuerte como la de las pegatinas NFC que os mostraba anteriormente, aunque digo que podéis utilizar cualquiera de las dos. Como habéis visto, funciona con ambas. Bueno, ¿qué os ha parecido toda la movida que hemos montado para llevar a cabo nuestra automatización del porterín? Interesante, ¿verdad? La única cosa que todavía no he conseguido hacer y que tengo que pensar cómo hacerlo, es la posibilidad de que cuando alguien llegue y pulse en la puerta de casa, me llegue una notificación al teléfono móvil. Le daré vuelta e intentaré buscar alguna solución para traerla aquí al canal, pero por supuesto, si a alguno de vosotros se le ocurre cómo, me lo podéis escribir en los comentarios del vídeo, que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones. Os voy a dejar también en el vídeo los enlaces al firmware y también los enlaces de compra de los relés Selly, por si queréis hacerlos de uno para automatizar vuestro porterillo de casa. Y claro está que si tenéis dudas o cualquier otra cosa que queráis decirme, también me lo podéis dejar en los comentarios del vídeo. Y nada más, hasta aquí la forma de automatizar el portero de casa por menos de 15€. Si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal, marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil. Y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, ¡un saludo!